de las manchas. Doña Carmen, la suegra, adorable madre. La votaron del trabajo. Qué malo que tú no eras la amiga de la hija del dueño. Y la piedra en el zapato de Ramón. ¿Cómo se te ocurre, mamá, que nosotros te vamos a ver por camaritas de internet? No me voy de mi casa y punto. Se brillaron la muchacha. Esto es lo que hay muy pronto por tu RCTV Internacional.